buenas amigos como están viendo su nuevo vídeo para el canal de cracks amigos hoy vamos a sacar a la mejor tropa de año de fighter cuesta mucho subir los míos cuesta un montón pero ya sabes darle suscribirte porque estamos amigos estamos fútbol va a matar fútbol picados y hoy vamos a sacar a la primera tropa divino shiny el mejor divino shiny y encima a nivel 400 una locura amigos ya sabes suscríbete mañana en los eventos amigos hemos subido un vídeo más temprano mañana los eventos con daño y algo más vamos a ver si la pelea es control o 100 ya sabes que se viene manera tenemos cargando así así que directamente nos vamos en cura no me acuerdo si la tienen cura de slasher divino shiny lo tenemos acá no acá no ya sé que se puede sacar desde acá se puede sacar el personaje así de acá abajo puedo sacarlo acá pero no quiero mí eso me gusta ir a la incubora y sacarlo yo ahí presencial acá tenemos nivel 400 en 14 horas sube como a la una a las 3 bien lo sacamos decime que es nivel 400 decía 400 en cuanto hace a la una cuantos a las dos cuantos a las 3 91 set amigos no ven ojo si yo les llevo a cambiar estos dos personajes estos dos pasivas se va a nivel 405 le faltan cinco niveles todavía pasa que no sube a nivel 405 este personaje estaría subiendo una locura amigos a ver cuántos tenemos haciendo ahora para hacer mañana cuando hacemos este lo sacamos y ponemos el dirigente 3 el general que ojo le falta conseguir lo que es lo que es líder 13 así doble líder 3 lo que hacer a ver acá tenemos un total de 121 seta increíble 121 seta estamos haciendo de pc 121 para a este persona 121 y espera porque todavía le falta tiene sorceres para braga vamos a conseguir una pasión damos un segundo para no te emociones no te emociones porque esto es una locura a ver dame un segundito toque en rol vamos ojo la ip dame un segundo quiero una pasita de daño si me sale a ver cómo estamos 127 o 121 no importa bien ojo sin el evento daño y sin el evento hub ya o sin artefacto de daño y si estaríamos siendo unos 360 para déjame déjame pensar déjame ver a ver gigante dame una pasiva como para el vídeo después la cambiamos dame una pasividad un protagonista para el vídeo después lo cambiamos tan que tan que listo listo con tanques y a ver cuánto queda míos con tanque ahora 32 está bien a ver estamos en un total de 113 estamos 123 ojo para 123 le falta el líder 3 con doble líder 3 estamos en 150 ponerle 150 zeta 150 por el artefacto por 2300 más 150 de el evento hub 450 por el evento por 3 no quiero ni imaginar amigos una locura darle like suscribirte ojo para lo que vamos a hacer también es esto después más para mañana vamos a ver si lo podemos tener o con protagonista escuchen o con protagonista y lo subimos a nivel 395 o dirigente 3 y lo subimos cinco niveles y le ponemos blessing lo que sea se entiende y me gustaría hacerlo con todos los que están acá sí y aparte de ahí subimos mucho más el daño ojo es un pensamiento mío vamos a ver si podemos ir por protagonistas si no podemos ir con protagonista vamos con lo que sea así entonces no estamos muy bien estamos muy bien de camión demasiado bien demasiado zarpado y ojo que a éste le falta doble a ver 10 tiros me hace el protagonista que me muero queremos no no queremos líder 3 líder 3 amigos vamos líder 3 ojo pues se le puede que tire un líder 13 bueno lo que sale me sale mercenario mío y escuchó con un líder de estoy feliz acá está seguro si estoy seguro te estoy diciendo que quiero ir a 3 ahora líder 1 poquito líderes caca bien líder 3 como vio con un líder 3 se pica lo que bien seguimos publicado no muy bueno mañana ya estaremos en directo cargando obviamente ronda 50 seguramente cargaremos solo porque por eso a por ahora con el daño que estamos haciendo poco carra solo así que estamos muy bien bien nada sol 0 1 tú que seguimos cuatro giros igual después puedo conseguir mucho más después consigo mucho más dame por favor un más a dragón y vamos sol 0 1 no pasa nada después lo conseguimos olvídate olvídate después conseguimos el vierte pero si me sale ahora mejor hace look y uno bien dos giros más igual ahora vamos en un tucho creo que puedo ser mucho creo que como seducion ya alierte está bien y lo que pasa que cuando busquen una pasiva no sale cuando busquen una pasiva no sale amigo bien último tiro tanques bien no importa no importa me quedo con tanque vamos un poquito más de años seguramente 7 ahora hacemos cuánto 112 124 bien puedo hacer un dulce un segundo y amigos vamos a lo que es un dulce excelente a ver si podemos conseguir un poquito más de giros y conseguir lo que es el líder 3 bien a ver tú por ahí a ver bien ahí estamos líder 3 y aparte bueno porque con los billetes vamos por líder 3 después tenemos igual giros para tenemos estos giros para conseguir otros así que no se preocupen tu que bien a ver cofrecito por acá hay cofre no hay cofre por acá a ver cofre por el otro lado si tenemos acá tampoco igual nos quedamos a ver a ver si damos suerte bien con doble vierte con general y aparte líder 3 vamos amigos mañana vamos un daño increíble aparte ojo una cosa importante me gustaría subir el artefacto más todavía pero necesito muchos giros azules no tengo 400 azules no tengo no tengo 400 azules ya para eso no voy a poder pero bueno nada si confiaba o 200 será 400 o 200 no me acuerdo no me acuerdo a ver bien bien amigos derratamos lo que es el jefe vamos a los cofres a ver tres cofres a ver que me da necesito muchos giros violetas va muchos no tampoco cuatro giros bien y un fragmento de violeta 27 de los comunes me sirve 39 de los comunes 2 de los violetas bien no estamos no estamos agarrando mucho vale y una persona shiny y 6 de los giros bien 17 bueno 2k 60 años si no consigo una pasilla de protagonistas yo me muero te lo digo vamos a ver si tenemos suerte doble y vamos conseguir líder 3 a ver equipar bestia excelente tuqui vamos ahí y conseguimos dirigente tonto bueno monster no quiero protagonista tampoco quiero dirigente 3 ahora no sale líder para un líder vamos líder 3 amigos vamos por ese líder y me sale blesse no vamos son 16 tiros 16 tiros estamos bien a ver con diseño libre por favor líder 2 a ver cómo quedaría con un líder 2 estamos uno cómo quedaría con líder 2 un equipo a ver líder 2 110 hemos subió 3 subió 3 3 setar 127 bien con un líder 3 amigos se pica así que 15 tiros más bien todo el rol vamos lo hacemos automático automático bien ojo la despide ojo la despide si me toca la explicado lo dejo es que es muy bueno la dice monster hay no protagonista no te juro que si salís ahora te juro que me voy te quiero en el divino no acá gigante bien bien javier big manzani con doble gigantes y una locura bien ojo la despide vuelta líder 2 dan amigos es que te voy a terminar de estar me dejando del hierro se te voy a terminar dejando liberados a ver y el 1 bien seguimos esto no para 10 tiros más y si no y si no tenemos un igual después lo conseguimos olvidar olvidate amigo esto es así después se consigue vamos me quedan dos minutos del de esto del boss después se reconsigue speed bien seguimos a ver líder 3 milagros estoy pidiendo otra vez estafa amigos no te juro que ser protagonista te juro que feliz me voy vamos ojo y sale el dirigente 3 lo dejo para los subos niveles o j 5 tiros vamos 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 se confía se confía no no monster no me vas a ver es que me tocamos tener lo dejo si lo dejo como está aunque condi con digamos con dirigente 3 va a ser mucho más dije no con líder 3 creo vamos tres tiros más tiene big man tini a cualquiera dos tiros vamos últimos tiros amigos y nos vamos god bien rich 3 último tiros míos último suerte tampoco menos 30 tiros y no tuvimos suerte tampoco hoy referencia a ver qué sale bueno salió esta pasiva malicia no importa no importa por lo menos estamos estamos bastante bien estamos tan bien espero que haya gustado lo que es el vídeo amigos diviné diviné 400 z está muy picado dios muy picado en el 400 así que espero que haya gustado lo que servido lo que no es mucho y nos vemos el siguiente vídeo mañana carreamos los 50 adiós guapos